Creemos que nos tocará grupos parecidos a los que nos tocó en Japón y Corea y en Alemania. Esto es con dos equipos europeos y con un equipo centroamericano. Ya sucedió igual. En Japón jugamos contra Italia, Croacia y México. En Alemania contra Polonia, Alemania y Costa Rica. Entonces, era importante tener un partido de preparación contra un equipo centroamericano. Y es importante que lo que falta en esta preparación, que van a ser cuatro partidos al menos, sean con equipos europeos. Entonces, veamos qué pasa en el sorteo ya efectivamente el día 6 de diciembre en Salvador Bahía. Gracias por ver el video.